Ahora mismo son las 6 menos 10 Mal gallo, ¿no? Peor que el de la puta Eurovisión Son las 6 menos 10 y Pues me apetece grabar un vídeo de mierda como siempre Y eso que hago es porque mis neuronas están mal conectadas y a veces se me cae la baba Pierdo el conocimiento a veces y pienso que soy Napoleón Pero bueno, eso son cositas aparte Pero a lo que vamos, os quería enseñar 3 vídeos, ¿vale? 3 vídeos bastante cortitos Que son los típicos vídeos que cuando tú en algún juego pones O sea, en algún juego te pone clic aquí o mira este anuncio para conseguir gemas gratis Pues son esos vídeos que te salen ahí Pues yo lo que quería enseñaros son estos vídeos ¿Vale? De mierda Y enseñaros la versión que a mí me gustaría ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.